Tenemos que ayudar, apurar a los partidos políticos, es que construyan en primer lugar una mesa de diálogo y de negociación entre los partidos políticos de oposición y la sociedad civil organizada para marcar esta ruta. A ver, Jorge, Javier, muy bien lo que tú dices, ¿no? Es decir, necesitamos encontrar un método creíble, un método transparente, un método medible en el que realmente la sociedad crea. Es decir, creo que la sociedad, el primer requisito es que la sociedad tenga confianza en que el método que se está seleccionando para elegir a ese futuro candidato o candidata es absolutamente creíble, porque de ahí parte la legitimidad que pueda tener este candidato. Pero, a ver, lo que yo no veo todavía, y creo que en esto tenemos que ayudar, apurar a los partidos políticos, es que construyan en primer lugar una mesa de diálogo y de negociación entre los partidos políticos de oposición y la sociedad civil organizada para marcar esta ruta. Porque yo lo que veo hasta este momento es que, por un lado, Marco Cortés dice una cosa, por el otro lado, Alejandro Moreno dice otra, Zambrano dice otra. Entonces, y la sociedad civil también, por su lado, está haciendo otras propuestas. Pero yo a veces creo que México está, se parece esto un poco con las diferencias necesarias, a una etapa posfranquista. Es decir, aquel momento en que muere Franco, en que hay el riesgo en España de que se produzca una segunda guerra civil, pero hay cuando menos uno o dos actores, estoy hablando en ese momento del rey Juan Carlos y estoy hablando, por supuesto, de una gran figura política como fue Adolfo Suárez, que son los que lograron conjuntar a todas esas fuerzas políticas, sentarlas, construir un pacto y decir, esta va a ser la ruta. Yo hasta este momento eso no lo veo, no sé ustedes. Bueno, aquí, entre otras cosas, a mí me pasó ahora con la coronación del rey Juan Carlos, pero, digo, a veces la monarquía como que digo, ya, está fuera de tono, está fuera de moda, está fuera de lugar, es costosísima, es boato, es injusta, es todo. Pero sí ha habido un factor de cohesión social, por ejemplo, en España, ha sido la figura del rey. Pasan gobiernos, lo que sea. Ahí tiene la gran diferencia entre un jefe de estado y un jefe de gobierno. Bueno, al presidente del gobierno español es una cosa y el jefe de estado es el rey, el monarca, y es el que le da auténtica cohesión a una sociedad. Y ahí dices, afortunadamente, porque trasciende y por eso son cargos vitalicios los de un monarca, y ahí ha funcionado. Aquí no tenemos esos factores de cohesión. Esos personajes. Y no hay quien vigile, no hay quien resguarde, no hay quien cuide las políticas de estado. No, no hay. O sea, llega un gobierno y destruye todo lo del anterior y lo anterior, y no tenemos una ruta como país. No hay nadie que diga, oye, párale, por ahí no. O sea, tú puedes seguir ciertas políticas públicas. ¿Cuál es nuestra única guía real de adeberas y que todos tenemos que respetar y seguir? La Constitución. Absolutamente. Yo creo que esa es la gran guía. Claro. Si todos tuviéramos un apego a la Constitución, entonces otro país sería. Pero si el gobierno en turno desprecia y pisotea la Constitución y el garante de la misma, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace su trabajo, como dijo Pérez Dayán, el ministro Alberto Pérez Dayán, con todo mi respeto, qué bien lo dijo. A nosotros la parte que nos corresponde jugar en la democracia es hacer que las autoridades cumplan su cometido, respeten la ley y la Constitución, hagan lo que les corresponde. Es exactamente, esa es la división de poderes. Pero como bien están diciendo ustedes dos, ¿quién es ese factor de cohesión social, moral, ética, ciudadana, que llame a esta cordura, a esta participación y a respetar las reglas del juego? Así es. Y mira, y otro factor, a ver si coincides, Jorge, es el factor unidad. Es decir, la oposición y la ciudadanía tienen que ir unidas en esto, unidos en esto. Pero a mí me preocupó algo que ocurrió hace algunos días. A mí no me gustó esta entrevista donde se enfrenta a un Santiago Krill con una Lilith. Claro que no. A mí me parece que eso simple y sencillamente abona a favor de Morena. No sé cómo veas tú. No, por supuesto. Están comiendo palomitos. Oye, pero espérame. Además, el formato no era de un debate. No. El formato era de una entrevista a los dos, como Broso hace muchas veces, ¿no? Este, que hay dos personas y les hace preguntas uno a uno. No era para que se rebatieran entre ellos, ¿no? Me parece que eso generó o inició una espiral de confrontación completamente inútil. Estamos debatiendo sobre un método de selección en el PAN que no existe y estamos pensando que el PAN es el único partido que va a participar en esta gran alianza. Y eso no es lo acordado, hasta donde tengo entendido. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas las voces. Eso me parece muy grave, que haya factor de división. Pero, por otro lado, tampoco veo negativo, Beatriz, que haya movimiento. Se ve movimiento. Que por fin se empiece a hablar de nosotros. Por lo menos. Por lo menos. Aquí estamos. Hay movimiento. Ahí está Lili Tellez cuestionando y Marco Cortés con su propuesta del millón de firmas. Y ayer Damián Cepeda hizo unas declaraciones también en este sentido. Es decir, ya se empieza a ver una maquinaria que empieza a funcionar, debo decirlo, también empantanada por lo que hizo Movimiento Ciudadano. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Me interesa mucho mi querido colega de lunes y jueves.